Asegurad zonas y defendedlas para vencer. Zonas objetivo localizadas. Haceos con ellas. Descienden enemigos sobre la zona. Cuidado, esperad a las nuevas zonas. Zonas activadas. ¡Llega un soldado enemigo! ¡Vuelves al combate! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡No! ¡Está en nada, tío! ¡Joder, tonto del cuchillo! ¡Joca vengarse! ¡Vas a redesplegarte! ¡Objetivos principales marcados! ¡Ida por ellos! ¡Enemigo desciende en la zona! ¡Quedan 15 segundos! ¿Dónde está en nada, tío? Nuevas zonas identificadas. ¡Tomadlas! ¡Pues! ¡Vamos a devolverte al frente! ¡Vamos allá! Nuevas zonas disponibles en breve. ¡Preparaos! ¡Descienden enemigos sobre la zona! ¡Cuidado! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Cuidado! ¡Cuidado ya! ¡Vamos allá! ¡A por ellos! ¡Oh! ¡Jedí! ¡Oh! ¡Ah, está marchando bien aquí! ¡No, no, no! ¡Meh! ¡Se arrega, se arrega con la habitudes! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Toca vengarse Vas a redesplegarte Uy ya Venga mataré ya Joder me ha reventado Aquí vuelves Es hora de vengarte Zona de alto valor activa Voy Vamos a devolverte al frente Vamos allá Hola Hola Joder con la escopeta Te das asco con la escopeta No te das asco con la escopeta Qué asco de gente Con la escopeta Cobarde Muerto Joder qué asco No, son dos tontos Un equipo con la escopeta Madre mía Más 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 Gracias.